¿Un invitado yo imagino o qué? Dale, vamos a ver quién es ¿Algún comediante bueno invitado yo creo? Ya estuvo El pasito del susto, el pasito del susto Míralo Ya, ya estuvo Ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué? A ver, la mamá de los perritos Lizzy, señor, Lizzy Lizzy Elizondo A ver, Guarumo, oye, desde la otra vez te vi que venías muy tomado, quiero hablar contigo Son unas nuevas croquetas que están andando con rompope No, no es cierto, esas no existen, no, no existen Es que no las has visto, esas nuevas No las he visto, pero mira, la vez pasada fui a dar una conferencia a una escuela y me preguntaron por ti Y un niño me dijo, es que siempre ve el programa pero Guarumo siempre llega bien borracho Yo lo que su televisión tenga para oler, ¿verdad? Porque yo la verdad Se te ve ¿Eh? Se te ve Pero me mantequé un chicle, mira Se te ve ¿Verdad que no huelo alcohol? Mira ¿De qué es el chicle de alcohol? De menza y de hierbabuena De hierbabuena sí te creo Mira, mira, ¿a ti quién se está metiendo? Va a empezar A mí me quisiera saber por qué te dejan entrar La señorita está, quiero decirlo de la manera más decente De la manera decente La señorita está hablando con la facinita Con Vamos, de nuevo Tan, 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 tan liso Ah, no hay un borracho, es lo que te digo, no coordina Tronco La señorita está hablando con la facinita No con la cacata ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué grosero, perro, eh! ¿Se entendió? lo voy a desviar lo voy a desviar se escribe caga la gaga además tiene razón pato dile vacinica que ya no se usa un animal ya no es vacinica es taza del baño se supone que está deletreando la palabra yo con gusto si me adoptas vamos a hacer un trato tuyos que compromiso tan grande vamos a hacer un compromiso tuyo ahora vas a venir no te voy a pedir que no vengas tomado vas a venir menos tomado la siguiente vez para te voy a decir por qué para que mi fundación milagro amistad te adopte y tú vas a estar ahí y yo te voy a cuidar desde ahorita no tomo ya tengo como dos minutos de abstemio a la otra que vengas a la ensalada de chistes vas a venir menos tomado y aparte también para los niños que te vean para que ellos se inspiren contigo y que seas un ejemplo guarumo que se inspiren conmigo los jovencitos se están inspirando contigo no 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 que seas un ejemplo animal que seas un ejemplo entonces que hacemos el trato o no ya está ya está ya está muy bien ya puedes decir tu chiste gracias y pero suéltame muy guarumo se le van los ojos la cara está arriba está bien estábamos nada más viendo que si se fuera a sentar bien que no se fuera a caer ya vieron ya está cambiando ya está cambiando ya está cambiando ya está cambiando estoy cambiando y lo damos anticipating por trampolín no me gustó ningún momento el cliente un líder en tejido final vano por la rovarez g la disciplina que venga no escribimos pero si te siembro no cree no cree que ya cambiaste guarumó si ya cambié, vamos a contar los chistos vamos a empezar aquí esta el primer participante el dientón Omar el dientón Omar el perro guarumo soy un hombre nuevo we por mi perra madre ¿qué pasó? ¿por qué dice esa palabra? es como si como si el dijera por mi mazorca madre la mía es mi hojona madre tu hojona madre no la tuya es hojés no cállate ya adelante Omar la señora dice a su hija ayer vi al estúpido de tu marido y me hizo el amor tres veces mamá y por qué no le dijiste nada ya sabes que a ese no le hablo no 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 voy a bailar es mucho compromiso una hora cinco minutos con cinco minutos no soy tu wey no soy tuyo wey un hombre un hombre nuevo si te fijas oye te noto bien diferente ¿por qué? ¿cuánto tienes sin tomar ya? siete minutos ah pues es eso ya hasta me siento deportista ya cállate que cuente Zagar su chiste la maestra en la escuela le dice al niño a ver este niño para no ponerle nombre ¿cuántos huesos tiene un hombre? y dijo dos dos huesos dijo ah huesos dijo el pato el pato vámonos con el que sigue precisamente el que estas diciendo el pato aquí esta el pato venga goberne paquitos muchagua listo el pato que onda guarumo ya no tomo wey ya no tomo guarumo ya no tomo tengo rato ya no tomo de veras me sorprendes si tienes rato no tomar por qué te tambaleas ¿por qué? ¿cuánto tiempo tienes de no tomar? fácil para ocho minutos jajajajajajajaja pero me siento bien diferente te sientes diferente puedo hacer lagartijas wu hacer lagartijas tu guarumo porfavor mira mira no puedes a ver a ver quito el micrófono a ver venga se prepara para hacer una lagartija ¡Ey! ¡Guarumo! ¡Guarumo! ¡Ey! ¡Guarumo! Se quedó dormido de los borrachos que anda y según el día no toma Ayúdalo, ayúdalo a levantarse A ver, levántate Estaba soñando con la de los perritos ¿Cuál es la de los perritos? La que me va a adoptar Ah, Lizzy te va a adoptar Lizzy, Lizzy Ah, pues qué bueno, me da gusto que te vaya a adoptar y ya que te rehabilites, Guarumo Pero ya viste, soy un atleta Si no hiciste nada, Guarumo, te acostaste nada más ahí Porque estás distraído, güey Distraído Yo ando de comedia Ahí va, ahí va Desordearon, me Desordearon, ok Ya yo no estoy en ese, ah En ese no estás tú, Guarumo, porque hasta que no te alivianes y te pongas ya sobrio, Guarumo Hasta que no te rehabilites Ya no tomo, ya tengo, voy pa' nueve minutos, güey Pero nueve minutos no es nada, Guarumo Bueno, ya se ve un poco más con condición Ah, eres perro de pelea Al show que te podemos invitar es al del Queremos Más, a ese sí show te podemos invitar, ok ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya te cansaste? ¿No hiciste nada? ¿Cuánto el chiste? ¿Cuánto el chiste? ¿Cuánto el chiste? Anda bien cansado, ya Tranquilo, güey Eh, paso, güey Guarumo, por favor Es una bola de pelos, ok Guarumo, no te vayas a vomitar aquí, por favor A ver, voy a cortar el chiste yo Algo hay un chiste Llega, llega un señor a una paquetería y dice Buenas tardes señor, aquí donde uno puede mandar los paquetes Dice, claro que sí señor Dice, ¿cuánto me cobra por este? Dice Señor, por favor subas el pantalón y sálgase Llega un judío Llega un judío Llega un judío Al Vaticano Entonces dice Dice hermanos Dice quiero Quiero ver al Papa Quiero saludar al Papa Y el de seguridad era español Era gallego Y dice no No puedes entrar Ni tú ni tus descendientes Ni nadie De tu familia Nadie puede entrar Tienen como dos mil catorce años Que no entran al Vaticano Iba entrando el Papa Los escucha Ahí los escucha Dice Che boludo Que tenéis O sea que tienes Que te pasa Porque no lo dejas entrar Déjalo pasar Es un judío No importa Déjalo pasar Pero Dice padre Nunca los hemos dejado entrar Durante muchos años No los hemos dejado entrar Ya pasan Entra Pásale Entra el judío Y le dice el judío Ya sabe Le dije Ay al Papa Papa hermanos Quiero hacerles unas preguntas Dime hijo Dime Usted se acuerda De la última cena Recuerda usted Recuerda usted lo que es La última cena Dice el Papa Sí Dice Bueno Pues aquí está La cuenta El perro El perro El perro El perro El perro Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ya Cuenta tu chiste Pues si está bueno Es que se lo pasa Contándolo Fuera el aire Que buen desma Que buen desma Adelante Era un mariconcito Que estaba en el cerro Acá Estaban acá Haciendo los cochinados Acá Parado Acá No pues aquí estoy zurrando Por eso Pero no veo ahí La che ¿No está? Y se lo Pues la llevo El otro vato No 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 puede contar Eso Bolita Este wey Bolita Háganle Bolita Que vergüenza Pero espero que te la hayas pasado De lo mejor En esta noche Que descanses Y que duermas bien Junto con toda tu familia